Para vivir, voy. Para recordar, vengo. Para descansar, voy. Para contar, vengo. Vengo para sanar. Para soñar, voy. Vengo para aprender. Gozando, voy y pregunto. Voy y admiro. Vengo y observo. Voy y vengo del sueño. Voy en el recuerdo. Vengo de la acción. Vengo de la herida. Para abrazar, voy. Dejando huellas, voy. Invisible, voy. Gritando, voy. Rompiendo, voy. Armando, voy. Amando, vengo. Para morir, voy. En la lengua. En las lenguas. La palabra va. En la palabra voy. Hoy vengo de mi vida. Hoy vengo de mis pasos. Voy y vengo de mi historia. Hoy vengo de mi obra. Hoy vengo de mi memoria. Hoy vengo de mi cuerpo. Volando voy. Volando vengo. Y en el camino. Yo me entretengo. Hoy vengo de mi cuerpo. 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 ¡Suscríbete al canal!